El ex basquetbolista Kobe Bryant, estrella de la NBA, falleció a los 41 años de edad este domingo a causa de un accidente en su helicóptero privado en la ciudad de Calabazas, California. El accidente le costó la vida a Bryant junto con otras personas, quienes viajaban con la leyenda de los Lakers de Los Ángeles. Kobe es considerado como uno de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos. Ganó cinco campeonatos de liga y fue nombrado dos veces MVP de las finales y jugador más valioso de la temporada en 2008. Reclutado en el draft de 1996, Bryant formó parte de los Lakers durante los 20 años de su carrera, en los que fue llamado en 18 veces al juego de estrellas de la liga. Debido a sus grandes números y sus actuaciones, Lakers decidió retirar los números 8 y 24 en su honor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!